Don Emilio Azcárraga estaba casado con Paula Cusi y estaban viendo el programa en su casa, pero él estaba en el baño, entonces Paula, su esposa, lo fue a sacar del baño, le dije ve a este muchacho, eso solamente te lo platicaron después, le dije ¿y qué le veo? Emilio era un, no es que ven, pues habla que le ayuden. El tema es que me dijo Jaime, yo no sé cómo diablos cantes, yo no vi el programa, es una orden del señor Azcárraga y no es para que te crezcas de nada, pero es una orden del señor Azcárraga y volto y le dije oiga, ¿quién es el señor Azcárraga? O sea, Jaime nunca se le olvidó esa anécdota y tan fue así que no les firmé.